Siguiendo con las noticias del país, tenemos más información porque el presidente de la República, Otto Pérez, demandaba que en el organismo legislativo se retome la discusión para la aprobación de la ley que busca castigar el enriquecimiento ilícito. No obstante, para diputados del Partido Patriota, se considera que la orden emanada por el mandatario suena a una amable solicitud. Así lo decían. Yo esperaría que la bancada del Partido Patriota, que no son los 80 votos, y eso hay que tenerlo claro, quiere decir que hubo otras bancadas también que estuvieron de acuerdo en que se terminara de revisar esto. Y yo le exijo y le pido a la bancada del Partido Patriota que esa ley siga en la discusión y que sea aprobada lo más pronto posible. Creo que es una solicitud la que está haciendo, no una exigencia. En el Congreso estamos a la mejor buena voluntad de apoyar esa iniciativa de ley, pero hay algunas diferencias, sobre todo con la enmienda que presentó verbalmente el partido líder. Así es que estamos por resolver eso, vamos a reunirnos con los jefes de bloque y será cuando convoque el presidente del Congreso, con la agenda que convoque, para ver si está incluida esa iniciativa.